La presidenta electa de la Junta de Acción Comunal de Compartir habló a Noticias 10 sobre todo el proceso que han tenido que realizar para lograr el reconocimiento de ella. Se presentó la impugnación, se la presentaron a la Dirección de Participación Comunitaria, Participación Comunitaria se la entregó, se la hizo llegar a los conciliadores de las ojuntas de la Comuna 1, ellos nos la remitieron a nosotros para que nosotros hiciéramos el trámite de darles respuesta, estuvimos dentro de los términos de ley, le dimos respuesta el día 21 de julio, pues dando pues como toda la información, entregando todos los anexos, entregando como se irían las pruebas del proceso limpio que se hizo el 3 de junio. De allá para acá hemos estado pues sí, batallando un poco por el tema también de la información, lamentablemente la gente no entiende que así uno tenga, por ejemplo nosotros la impugnación no significa que somos culpables, y de hecho nosotros tenemos muy claro que nosotros en ningún momento hicimos el proceso electoral mal. Expresó que aún deben esperar un comunicado que viene por parte de la administración municipal que le certifique por medio escrito. En este momento, lo que hablamos el domingo pasado en la elección de las ojuntas con el Comité de Conciliaciones, que ellos ya tienen la respuesta, no nos quisieron decir cuál era, que en esta semana, que en esta semana ellos nos iban a hacer llegar pues el comunicado de que era lo que ellos habían resuelto. Con el reconocimiento de las juntas de acción comunal, entonces la forma en la cual se dirigían hacia los dignatarios de esta junta, eso sí nos ha ocasionado demasiados problemas, demasiadas, como malas pasadas, malos momentos para todos los dignatarios. La dirigente dijo que ha hablado con todas las partes involucradas, con el fin de aclarar y certificar que el proceso se realizó cumpliendo los términos de ley. Ha sido un tema de comunicación y se ha hecho mal. Las personas de la plancha número 2, algunas de las personas de la plancha número 2, pusieron la impugnación, entonces se la remitieron a William Moncada, también nosotros hicimos un proceso frente a la alcaldía, fuimos, nos reunimos con la doctora Consuelo González, le dijimos que ellos estaban haciendo mal con esta junta, entonces por un lado nosotros en lo normal tenemos que responderle a los conciliadores la impugnación que colocaron, y por otro lado ellos desde la alcaldía, porque en ese momento pues eso ya lo tomó en cabeza el señor alcalde, ha tomado, pues también ha hecho la revisión del proceso, eso entonces ellos ya tienen el reconocimiento, pero igual nosotros estamos esperando la respuesta de la impugnación, porque era como la ruta normal que nosotros debíamos hacer, que era contestarles al comité conciliador. En este momento también la información que yo tengo, que también me la dio Heriberto el día del reconocimiento, era que efectivamente nosotros ya teníamos el reconocimiento, nosotros decimos que sí, ayer también se acercaron a la alcaldía y nos dijeron que esta semana ellos nos hacían llegar el reconocimiento. Gracias. 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 Gracias.